En este caso vamos a hablar de uno de los temas de la jornada de trabajo infantil y sobre todo lo que genera como consecuencias a futuro, independientemente de que sabemos que es algo que está prohibido, que está penado, pero que también sucede y que lamentablemente tiene que ver quizás con la situación económica. Vamos a hablar acerca de este tema porque no solo afecta a los niños de manera individual, sino que también trae consecuencias negativas a nivel social y económico, contribuye al ciclo de la pobreza, perpetúa la desigualdad y socava los esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Sobre este tema vamos a charlar con la licenciada Victoria Salas, aquí le agradecemos estos minutos. Licenciada, gracias por esta charla y le pregunto rápidamente, ¿por qué está mal el trabajo infantil independientemente de lo que lamentablemente piensan muchas personas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. ¿Por qué está mal el trabajo infantil? Porque en realidad estamos hablando de una vulneración de derechos desde sus primeros inicios. De hecho nosotros los adultos tenemos que trabajar a favor de que los niños puedan estudiar, puedan tener su espacio de recreación, puedan tener, no sé, un crecimiento saludable, y no vulneremos sus derechos, ¿no? Escuchaba recién lo que habías dicho anticipadamente, que tal vez pueda deberse lo mejor a la situación económica social, ¿no? Ok. Pero bueno, somos los adultos quienes debemos quizás trabajar doblemente para que podamos revertir esta situación y mínimamente poder brindarle lo que los niños necesitan para poder vivir el día a día, para poder sostenerse, para poder ir a estudiar y no dormirse, porque han estado trabajando, han estado dispuestos a situaciones de abuso, porque eso también se da dentro de todo lo que es los espacios de trabajo infantil. Entonces me parece que lo que podemos hacer nosotros como adultos responsables es poder, no sé, tomar más esfuerzo, dedicar más tiempo, trabajar desde otro lugar y evitar de que los derechos de los niños sean vulnerados desde este aspecto. ¿Y cómo respondemos, licenciada? Porque muchos te dicen, no tengo con quién dejarlo, por eso sale conmigo a trabajar, por eso sale conmigo a ser parte, no está trabajando, me está ayudando, es importante que aprenda estos valores, son excusas, ¿qué decimos? Y eso es otra cosa, ¿no? Ok. No tengo con quién dejarlo y sale conmigo, pero no sale conmigo a trabajar, sale conmigo para que yo lo pueda estar cuidando, para que no pueda estar expuesto, a lo mejor, no sé, a estar solo en casa y después sea una situación de negligencia y tengamos que estar viviendo, no sé, otras consecuencias. Pero me parece que siempre, siempre, a menos que sea como un caso muy extremo, no vamos a tener un adulto cercano de que pueda ser responsable, por lo menos en ese horario, ¿no? Del cuidado de este niño o a este adolescente también, ¿sí? Pero en el caso de que pudiera resguardarse y quedarse solo en casa, siempre que sea una persona donde no haya riesgo alrededor, hablemos de un adolescente, yo creo que está bien. Y si el papá o la mamá tiene que, no sé, llevarlo consigo a un espacio laboral, que no esté expuesto, no sé, a la lluvia, al frío, al calor, a peligros, ¿no? No porque yo esté atendiendo como adulto mi negocio, voy a descuidar de mi niño, que no sé con quién está, qué hace, si ha hecho los deberes o no, si descansó, si tiene frío, si almorzó, si cenó, si merendó, ¿sí? Entonces me parece que siempre la responsabilidad está puesta en nosotros, en los adultos, ¿no? Para que nosotros podamos ser quienes resguardemos la integridad psicofísica de nuestros niños. ¿Y cómo se puede intervenir, pienso, desde su área, desde la psicología, con un niño que lamentablemente ya fue parte de esto, de explotación laboral? Bueno, me ha tocado trabajar mucho tiempo en el espacio de trata de personas, personas, entonces he tenido contacto, ¿no?, con niños que han estado expuestos a estas situaciones de abuso, de trabajo infantil, de explotación en el ámbito sexual también y demás, y se trabaja muchísimo con la familia, ¿no?, con el entorno, que lo pueden acompañar, hay que poder restaurar esa subjetividad del niño, devolverle la autoestima, devolverle la confianza a la vida, devolverle la esperanza al futuro, fortalecer, ¿no?, su condición de persona puesto en una sociedad que por diversas situaciones ha destruido quizás estos sueños o esta esperanza que como niño lo tenía y tuvo que ser quizás dispuesto a alguna situación muy ultrajante y demás. Entonces hay que empezar a trabajar, primero poder escuchar y trabajar de una forma muy cuidadosa, ¿no?, y desde ese lugar yo creo que trabajamos nosotros los psicólogos y entender que un adolescente podría comenzar a trabajar a partir de los 16 años, pero siempre que tenga la autorización de los adultos, de los padres, que ese trabajo no sea más de 6 horas diarias, que no sea en horario nocturno, que no lo ponga en riesgo, que no dificulte su momento de recreación, que no dificulte su momento de ir al colegio y de estudiar, y si no, trabaja mucho mejor, ¿sí? Pero hay, digamos, manera de poder regular el trabajo adolescente en realidad, pero vayas a partir de 16 años en adelante. Por último le pregunto, licenciada, agradeciéndole el contacto, ¿cree que algo cambió respecto a la conciencia que podemos llegar a tomar o entender nosotros los adultos sobre esto? Estoy bastante positiva en esto, ¿no? Bueno, me gusta. Creo que en realidad estamos como más sensibles, ¿sí? Si nosotros vamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, estaba como muy naturalizado, es más, ellos te dicen, 8 años estuve trabajando desde tu edad, cuando hablan con los nietos, yo ya trabajaba, o sea, estaba como muy naturalizado. Yo a tu edad ya hombreaba bolsas, te dicen. ¿Cómo? Yo a tu edad ya llevaba bolsas, hombreaba bolsas, ayudaba y demás. Totalmente, totalmente, me pasa, viste, de poder escuchar así a los adultos y entonces ahí aprovecho y pregunto, ¿y te sentías bien? O sea, ¿te hubiera gustado seguir haciendo eso o hacer otra cosa? Y cuando empezamos un poquitito a escarbar, nos damos cuenta que hoy actualmente los adultos sí estamos tomando conciencia del valor de poder acompañar a cada persona en su etapa vital, a los niños en su etapa de niñez, al adolescente en su adolescencia, desmascarar eso que dicen, no, la edad del pavo, el adolescente, no, la rebeldía, porque no es así. También desmascarar, sacar esos mitos, aún la persona joven, adulta, el adulto mayor, empezar, digamos, a concientizar en general, ¿no? Que el ciclo vital de la persona pueda ser revalorizado de acuerdo a sus etapas. Y mucho más si estamos hablando de niños y adolescentes, que sabemos que existe una ley, la 26061, que es de protección integral, ¿no? Y en eso nos tenemos que sumar todos. Así que ojalá, sé que hoy es el día contra la erradicación del trabajo infantil. Así es. Así que ojalá que esto, digamos, vaya menguando a medida de que pasen los años. Licenciada, le agradecemos esta charla. Gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.